Los reclamos muchas veces son hartamente justificados. Sin lugar a dudas. A usted también le debe pasar. El día que usted que deje de ser secretario de Seguridad y que tenga custodia, va a tener los mismos problemas que tenemos el resto. No, de hecho, cuando llego a casa, no me saco el saco y dejo de ser secretario. Digo, mi madre, mi esposa, también hay una demanda. Que es la mejor crítica esa, ¿no? ¿Cómo? Es la mejor crítica. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Y qué critican ahí en su casa? No, muchas veces no entienden, por ejemplo, algunos fallos. ¿Cómo puede ser que esté suelto? ¿Cómo puede ser que no lo atrapen? A ver, lo normal... ¿Y ahí qué hace usted? Lo normal... Pido clemencia. Pide clemencia, sí. No, la verdad que lo que pide cualquier ciudadano, y bien lo estaba marcando usted, en materia de seguridad, es una problemática de todos los ciudadanos. Y la seguridad no se ataca solamente con el policiamiento. La policía es una pata muy importante de esto, pero no es solo el policiamiento, ¿no? Hoy se exige una mirada multidimensional. Por supuesto, la justicia es una pata importante. Pero mire, yo le doy un ejemplo. Cuando nosotros asumimos, en la Villa 31, era el lugar donde el índice de homicidios dolosos era el más alto. Y eso era claro, en un claro ejemplo, de disputa por el territorio del narcotráfico. En bandas del narcotráfico. Pero el problema no era ingresar. Es fácil ingresar con los grupos especiales, como se dice en la jerga, entrar, romper. El problema que hacíamos con los cientos de chicos que ofician de dealer, de sentinela, durante mucho tiempo se negó este flagelo, diciendo que era un país de tránsito, y no lo es. Entonces, abordar esta problemática solamente con la policía, no se puede. Uno tiene que ir con todos los resortes del Estado, volver a recuperar el espacio público, pero por sobre todas las cosas, volver a darle un futuro a esos chicos. Vamos a hablar concretamente. Se presenta un nuevo código penal. El gobierno remite un código penal, que entró por senadores, después del desbordamiento de la Cámara Alta, pasa a diputados. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos, bueno, trátenlos, señores, porque es un argumento fundamental. La ley. La ley que van a tener que cumplir los jueces, es que tiene que ser lo suficientemente clara para que no estén estos grises, donde la interpretación del magistrado judicial hace que hasta se desvirtúe la ley. Esto está clarito. Clarísimo. Bueno, bien. Y en verdad, todo esto que la sociedad espera, no se ve realmente reflejado, porque no sabemos, y esto es cierto, si lo van a hablar este año. Nadie nos puede garantizar, ni el gobierno, ni la oposición, que este año se va a considerar la reforma del Código Penal, que no es viejo. Está vencido desde hace décadas. Más que antiguo. Más que antiguo, porque decir antiguo es una generosidad que no corresponde. Bueno, muy bien. La intención es buena, pero de intenciones estamos llenos, como de promesas. Sin lugar a dudas. Pero no es solo el Código Penal, como bien marcó usted, también hay un debate que nos debemos, que es la ley penal juvenil. Pareciera que uno tiene miedo de hablar de esto, y por supuesto hay que hablarlo con la responsabilidad del caso concreto, y fuera de cualquier bandería política. Pero en el año electoral es difícil eso. Bueno, esa es la madurez... Es más difícil. Esa es la madurez que tienen que mostrar nuestros representantes... ¿Usted cree que están maduros para poder abarcar esto? ...en el Congreso. Y mire, se dio el año pasado... No es todo, no es todo, no es generalizado, no son todos. Por eso quiero... Se dio un debate que muchos podían apostar, que nunca se podía dar... ¿El aborto? El del aborto. Postergol del Código. Vamos a ser sinceros también. Sí, sí, postergol. Un gran debate, el mejor debate en mucho tiempo, en un año pobre en leyes, pobre, muy pobre. Porque digamos que lo que vamos a acordar todos de ese año es de ese debate, no de algunos otros debates. Es de ese debate, ese debate en todo sentido, el debate que se dio previo, el debate que se dio en el Congreso, y el debate que se dio en la calle. Nosotros dividimos la plaza en dos, estuvo la convivencia de las dos posturas, y la verdad que eso me pareció un acto de madurez de la sociedad y de nuestros representantes. Bien.